¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! cómo podemos argumentar nuevas herramientas y estrategias y creo que esta reunión de IDESMAC también muestra esta parte o sea, sí es importante que se hagan estas reuniones y todo lo que se ha comentado por parte de los centros que han participado los ejilatarios y los comuneros que están aquí pero también el documental de esa parte nos da argumentos también para decirle tanto a los tomadores de decisiones como a la importancia de este conocimiento que ellos tienen y que ha permitido que se conserven esa diversidad biológica en esos territorios. Empezar a generar conocimiento desde y para entonces el gran desafío es este que nos planteaban hoy en la mañana de hacer investigación conjunta de generar conocimiento útil de construir desde abajo y esta es la o sea, esta es la experiencia que recupero hoy de aquí estas son experiencias que vienen desde abajo yo particularmente sobre esto apuesto yo creo que ese es como el gran el gran reto el gran desafío uno, construir con las comunidades conocimiento útil otro, tener este diálogo fructífero y productivo con los colegas de otras disciplinas estamos frente a un desafío enorme que es aprender a construir de maneras distintas de como lo hemos hecho la cuestión es que el aprendizaje no solo está en las aulas el proceso de aprendizaje se tiene que generar más allá de los muros más allá de las academias y el aprendizaje se tiene que generar en colectivo se tiene que generar en interacción social vamos entonces a proceder a que Damián lea los acuerdos semanales de la reunión y si nos falta uno entonces lo vamos a agregar ahorita así que adelante este documento dice el tercer fondo de áreas naturales protegidas comunitarias de Chiapas acuerdos y recomendaciones dice considerar exceder el área a toda la comunidad y no tan solo al área forestal impulsar la realización del protocolo de acuerdos comunitarios para la investigación conjunta solicitar la instalación de una mesa de trabajo institucional entre la red y la CONAM para establecer un programa de trabajo encaminado a incluir a otras áreas comunitarias en conservación para definir una estrategia de fondeo y actividad de las mismas también es hacer una revisión legal del marco de protección a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación con respecto a la reforma energética dice considerar como estudio equivalente para que una comunidad obtenga la certificación de intención y básica en lugar de un programa de manejo o de ordenamiento territorial comunitario la red acuerda establecer los contactos con las organizaciones comunidades de Campeche Tabasco y Oaxaca para impulsar la constitución de la red mesoamericana y asimismo consolidar la red de Chiapas a través de la definición de las tres redes regionales en la selva en la sierra y en los altos realizar un encuentro para la identificación de mecanismos y sistemas de monitoreo de la biodiversidad y de la deforestación a nivel comunitario considerar como un aspecto fundamental de la red el incorporar a mujeres y jóvenes como administratores de las áreas y directivos de la propia red son los acuerdos y las recomendaciones que surgieron y por parte de la red se compromete a fortalecer el tema de organización y gobernanza interna entre los ejidos y de la propia red también se buscará fortalecer las alianzas con las empresas privadas responsables social y ambiental en la cooperación internacional que sea respetuosa de nuestros territorios tenemos claro que para nosotros la identificación de nuestras áreas y comunidades no es un fin ni es un camino verdad rechazamos que se nos trate como pobres o necesitados que estamos orgullosos de nuestra cultura nuestra organización y nuestro ambiente y nuestro territorio la red se compromete a restablecer el diplomado de formación de administradores a partir del próximo año en esta ocasión es la segunda certificación que otorga la propia red a sus miembros e incluso no miembros de la red y este certificado es parte del trabajo que nos unió o de los retos que nos unió para constituir la verdad y la segunda Siendo las 18.59 horas de este día martes, cierro formalmente las actividades y los invitamos para la próxima reunión. Espero contar con su presencia, con los académicos y la gente que nos apoyan en todo este proceso. Muchas gracias y un aplauso para todos. Gracias. Gracias.